Y luego, tercera noticia muy relacionada con todo esto, es la información que veíamos ayer en el diario ABC, donde ya ponían nombre, apellido y números a la oferta de renovación que le estaba poniendo al Kelaifi sobre la mesa, de la que todo el mundo se hizo eco, que venía del diario ABC, y que eran 50 millones de euros como salario. Pero dejadme que os diga que en la anterior noticia, en el anterior artículo del Equip, se hablaba de una ligera subida salarial. Hacían referencia al pequeño recorte en el salario de Neymar para argumentar que tampoco Mbappé puede cobrar lo que quiera, pero aquí ya no sé, no podría deciros cuál de las dos está en lo cierto, pero mientras en el Equip apuntan a una ligera subida salarial, en ABC directamente apuntaban a 50 millones de euros sobre la mesa, que era básicamente como un cheque en blanco para fichar al jugador de Bondi. Ya digo, ABC suele tener también bastante buenas fuentes y buenas informaciones, pero cuando el propio L'Equip, periódico francés, te dice que solo va a ser una ligera subida salarial, entonces ya no lo veo tanto. Y en el Equip además, arguyen precisamente y refuerzan y respaldan esa cifra, diciendo que lo más importante para Mbappé no es tanto el dinero como el proyecto deportivo alrededor suyo, lo cual lógicamente se está cumpliendo porque el PSG está fichando y lógicamente va a seguir fichando. Entonces, cuando te ponen sobre la mesa a Rafa, a Wijnaldum, a Tonnarumma, a seguramente Sergio Ramos y a alguno de estos, lógicamente se sobreentiende que ya te están dando lo que quieres y lo que pides y lo que querías para continuar. Con lo cual, aunque ABC diga que 50 millones de euros sobre la mesa e incluso comprar a la familia entera con diferentes dadivas y regalos y todo esto, bueno, pues podría ser también, no me estallaría nada, porque además el PSG, incluso aunque a Mbappé no le subirá tanto el sueldo, todos los salarios de los jugadores que he comentado que va a fichar o ha fichado ya, claro, el fair play financiero, ¿qué ocurre aquí? Se lo van a saltar a la torera, ¿me entendéis? Así que bueno, por lo menos esa es la oferta de la que me quería hacer eco, que comentaban lógicamente en ABC y bueno, pues venimos a ver quién de los dos, si ABC o el equipo, está más acertado.